Yo te voy a amar, aunque pase el tiempo, te besaré, a cada momento te voy a amar, toda mi vida, yo te voy a amar, con toda mi fuerza, con bañazón, cuando haya tormenta, te voy a amar, hasta el final, yo te voy a amar. Yo te voy a amar, yo te voy a amar, tú me dirás, me voy a amar. Por favor, sáname, no quiero estar débil para mis hijos, no quiero faltar cuando me necesiten. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... ¿Qué? 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 Es que andaba pensando en lo de la quimio y se me fue un poco. Uy, pero como tan apretado ni un besito. ¿Qué? Sí, sí, obvio. ¿Vamos? ¿Vamos a mi casa? Álvaro. Te sentí el olor. ¿Estuviste tomando? Hola. Buenos días, Mileta. Hola, Pili. ¿Nos ayudas a barrer, por favor? Eh, señor Tulais. Sí. Es que quería informarle que esta noche he acordado de la lecina con la señorita Lucha. Me alegro. Pero no tiene que contarme todo lo que hace con la Luchita. Ah, ¿no? Es que, bueno, tampoco tengo que contarle entonces que estamos entre Guachimán 2 y a su madre 3. Dos hitazos peruanos de la Fitri Midri. Bueno, es que he querido contarle porque como usted me ha dicho que lo intente, yo lo he intentado bastante. Bastante, demasiado, bastante. Bueno, Marcos, tampoco tiene que obligarse a hacer nada con la Luchita porque yo le dije que a usted le gustaba a ella. No, ni, ni aunque obliguen a bolitas. Difícilmente, difícilmente me enamore porque a la firme mi corazón sigue siendo suyo. Necesito en realidad. Buenos días. Buenos días. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vengo a acompañar a este caballero, Sergio Ramos. Tazador. Necesito saber cuánto vale exactamente este terreno, este restaurante, antes de ponerlo a la venta. Oye, ya va, po. Péscame si te viene a ver. Ajá, ya. Ya. ¿Qué? ¿Cacha que quedé súper preocupado? ¿Qué fue de esos tipos que te estaban molestando en Instagram la otra vez? Ah... Nada, po. Tuve que cerrar mi cuenta nomás. ¡La dura! Sí, o sea, supongo que fue para mejor, po. Pero Jacinta, te está yendo súper bien. Estás sacando caletas de likes, tenés caletas de seguidores. Sí, pero igual... No sé, po, me pasaron súper hartos problemas, ¿cachai? Y... Y la borré, po. Pero... a pesar de haberla borrado, aún como que pienso en las fotos que me saqué y... y que iban a seguir en internet para siempre. Escucha... Con respecto a eso, Jacinta, yo te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Escuché una conversación de... mi hermano... con la Rocío la otra vez. Estaban hablando justo de eso, de la persona que había filtrado tus fotos. Ah, sí, pero... da igual eso, vos, si... no ibas a ver quién es y un perfil falso, así que... es que... ellos no te querían contar... pero... ellos siempre han sabido quién fue la persona que filtró tus fotos. Jacinta... la persona que filtró tus fotos... fue la maestra. Y hablé con mi abogado, po. Está difícil la cosa, pero igual se puso a trabajar al tiro. En todo caso, ¿sabes qué? Yo tengo fe en que todo va a servir bien. Bueno, tú tenés fe y yo tengo un buen abogado, porque es lo que importa, po. Bueno, si yo te pedí que vinieras para acá, es porque quiero... conversar contigo. ¿No sentamos? Quiero un tecito. Bueno. A ver... ¿Qué es lo tan importante que necesitan siempre? A mí me gustaría saber, hermano... ¿Cómo tomarías tú lo siguiente? ¿Qué pensarías... si yo decido hacer oficial mi relación con Nicolás? ¡Pachi! Pensé que estabais durmiendo. Estaba durmiendo y me desperté... y no te encontré al lado. Y no estabas tú. Oye... ¿De verdad a ti no te molestaría que yo te invadiera el boliche con todos mis niños, yo... y todo lo que significa que nos vengamos para acá? Por lo contrario, sería un sueño hecho realidad. Imagínate los tuyos, los míos, todos corriendo, felices... Espera, ¿por qué me lo estás preguntando? A ver, a ver, a ver... ¿Algo pasa acá? ¿Qué quieres decir con esa mirada? A ver, ¿qué pasa? Es que... Bueno... Usted y yo somos empresarios, ¿no, señor Vidal? Claro. ¿Y qué saben hacer los empresarios? ¿Ah? Negociar, ¿no? Yo creo que nosotros tendríamos que entrar a negociar esta situación. Mira, ¿y qué tendríamos que negociar? ¿Cómo serían las cosas si... si yo aceptara vivir acá? ¿Lo decías en serio? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar tomando, Rocío, por favor? Álvaro. Álvaro, ¿qué es? Yo no tomo. Ya, ¿qué onda? A ver, ¿cómo que no? Si estáis pasados a copete. ¿Cómo va a estar pasados a copete si no tomo? Ya, por favor, vamos. ¡Ey, ey! No, no, si, ¿dónde? Álvaro. Álvaro, ¿y esto? ¿Viste que tenía razón? Volviste a tomar. Ven. A ver Ven, mi amor Siéntate Cuéntame ¿Qué pasó? Ella molesta siempre Porque estoy sordo Ya, ¿y? Yo la defendí No importa, mi amor Yo voy a hablar con la mamá de la Rafa No, se va a enojar más No, 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 mi amor, no importa No importa Yo te voy a defender siempre, mi amor Yo lo voy a arreglar todo No sé si crees Dame una oportunidad ¿Maiti? ¿Te puedes quedar aquí en la agencia? Un ratito voy a dejar al Mati al restaurante Ah, ¿no preferís que yo me quede con él? No, no, no te preocupes Me haría un favor si te quedas a cargo de la agencia Ok Vamos, mi amor Vamos ¿Qué? Don Sergio, por favor, proceda Te volviste loco ¿Por qué? Tú no puedes vender este terreno ¿Por qué no? Este terreno es mío Yo puedo hacer con él lo que quieras ¿No te das cuenta que al venderlo Dejarías a toda esta familia en la calle? ¿Por qué? ¿Tú prefieres que mi mamá se quede en la calle junto conmigo ¿Ves que tu amigo? ¿Ah? Claro ¿Qué se puede esperar de una persona que le robó a su propia familia? Ya basta, basta Basta de sacarme de su encara No tiene nada que ver lo que estamos hablando con eso Además, tú no necesitas esta plata Claro que la necesito Por supuesto que la necesito ¿Cómo crees tú que voy a costear la enfermedad de mi mamá? El cáncer de mi mamá Bueno, yo hablé con Rita Y me dijo que los Vidal están dispuestos a ayudarla Yo no voy a aceptar limonas de esa gente de mierda Gente que cree que porque nació un cuna de oro Puede venir a humillarme a mí Ostentando lo que tienen Alimentando su ego Ofreciendo la ayuda a mi mamá No lo voy a hacer ¿De qué estás hablando? Por favor, no lo hagas Tú no puedes hacer esto No lo hagas No puedes venderlo Eso Chuta, que eres rápida No pierdes el tiempo tú ¿Me estás pidiendo el divorcio? ¿Eso es lo que quieres en realidad? ¿Quieres casarte con él? No No quiero hacerte sufrir ¿Qué? Eres increíble Y más encima me dice Y no quiero hacerte sufrir Déjame hacerte yo una pregunta Bien En estos 40 años de matrimonio Tú nunca dejaste de pensar en él, ¿no es cierto? A veces, sí Sí, a veces sí Me acordaba de él ¿Y tú me amaste alguna vez? No sé si te ocurre poner eso en duda Siempre Siempre te amé Siempre Pero lo amabas más a él Pero es que el amor no No se mide ¿Por cuánto? Pero contéstame ¿A quién amabas más? ¿A él o a mí? Ay, ¿cómo me pregunté eso? Eran dos cosas muy diferentes Contéstame, sigo una pregunta simple ¿A cuál de los dos amabas más? ¿A dónde querés llegar con todo esto? A ver Quiero entender Nada más Ya, pues Dilo ¿A cuál de los dos amabas más? Vicky Vicky ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedó la grande ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está Bernardo Vino con un tazador Quiere vender el sitio No, no Tengo que trabajar Sí, sí, sí Yo sé, yo sé Pero un minuto Un minuto Es que esto es importante Quiero entender bien lo que me dijiste A ver Me dijiste Que tenemos que negociar Porque existe la posibilidad Que tengas de vivir acá ¿Es por eso? Como buen empresario Tú, ah Te das la mano Te tomas el cojo al tiro Ya, que me pongo nerviosa Ya, deja pensar Ya, Pachita Concéntrate Ya No, lo que yo dije Bueno, lo que dije, po Que tenemos que negociar Digo Que su oferta Señor Vidal Tiene que ser del todo contundente Porque Yo estoy en una situación privilegiada ¿Me cacháis? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Desarrollo Porque resulta que en mi casa Yo soy ama y señora Y me gusta Control remoto De este pechito Porque yo cambio los canales Ahí, ah, ah Para allá, para acá Lo que quiero, ¿cacháis? Claro, claro Como lo que quiero A la hora que quiero Si el domingo no me quiero levantar No me levanto No le doy explicaciones a nadie Y esa Es sabroso Entonces Su oferta Tendría que ser Muy contundente Porque si no Yo me puedo arrepentir No, no, espérate ¿Qué? Lo único que te pido Es que no te arrepientas Yo no me arrepiento De nada De lo que estoy viviendo contigo Eso Eso Era una broma Lo tienes claro, ¿cierto? Sí Solo que Hablando en serio Creo que esta cuestión Es mejor que sea gradual ¿Acacháis? O sea, que yo me venga Un día Después me vaya a mi casa Traer a mis niños Ver cómo Cómo se adaptan Cómo se sienten Porque yo no soy sola Buscaco Y aunque lo que a mí más me gustaría Sería dormir cucharita contigo Pero por el resto de mis días Y despertar contigo Todas las mañanas Yo tengo que pensar en ellos Tengo Tengo que sentir Cómo están Que estén bien Que se adapten Que les guste Que les sirva Antes de tomar Una decisión tan radical ¿Me cacháis o no? Sí, sí, claro Mira Yo pensé Hace un tiempo atrás Que hoy día Yo iba a estar viviendo El peor momento de mi vida Y no Ha sido todo lo contrario Caco Mira Son tantas cosas No te quiero decir ¿Cómo? Bueno, en realidad Sí te quiero decir Te quiero decir todo Te quiero decir que Que te amo Que me siento pleno contigo Que soy feliz Que te encontré Que Que voy a vivir Voy a vivir Y voy a vivir Para que estemos muchos años más juntos Pachi No saben lo feliz Que me has hecho Si yo me muero Muero de amor ¿Dónde estás, güero? A mí o sea, afuera Afuera Nicolás Si Bernardo Llegó acá con un pasador Este tipo quiere vender El terreno ¿Qué? ¿Qué? Ahora vaya a ver con quién ¿Qué? ¡Muera de mierda! ¡Sí, necesitas! ¡Ya! ¡Se para sus teletos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué te pasa, estúpida? ¡Ya espilraste mi foto! ¡Dime! ¿Por qué? No hay que tener que ayudar Con los niños Cuando les cuente Sobre todo con el Mati Estoy nerviosa ¿Cómo se lo pueda tomar? El pobrecito Han sido tantos cambios Y todo lo reciente Mucho Pero obvio Estamos juntos Y vamos a hacer las cosas Como tú quieras, ¿ya? Gracias Estoy nerviosa Estoy nerviosa Porque el Mati recién Se está acercando Al Rafa de nuevo Está generando de nuevo Confianza Y es su papá Y es bueno que lo quiera Aunque sea pastel Es importante que quiera su papá Entonces Hay que tener mucho cuidado Por la mierda ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Bernardo está en el restaurante ¿En mi restaurante? ¿En el antiguo sueño? Sí Sí, Pachi Lo que Lo que pasa es que Bernardo hizo un chanchullo Y puso el terreno Del restaurante a su nombre ¿Por qué no me contaste Que había vuelto a tomar? ¿Ah? Pero Rocío Si no ha vuelto a tomar Me tomé un traguito No fue nada Ah, un traguito O sea, primero me decís Que no tomas nada Y ahora solo un traguito ¿Cómo te creo, Álvaro? A ver, ¿cómo te creo? Pero si no ha tomado Rocío fue solo un traguito Escucha Mira, yo vine aquí Ni siquiera a hablarte de eso Vine porque estaba nervioso Y necesitaba ayuda Con lo del documental No, es que no me cambié el tema No te estoy cambiando el tema Pero escúchame Lo he pasado mal No, en serio Álvaro No me toqué Yo confío en ti Y tú me defraudaste ¿Qué? Yo no te he defraudado Rocío ¿Qué he hecho yo? ¿Qué querés de mí? ¿Qué esperás? Lo estoy pasando pésimo ¿Tú sabés cómo estoy Con toda esta cuestión? Tengo que poner buena cara Mientras cuida la piel Y mientras mi papá Se hace una quimioterapia Y mientras el señor Es un pendejo insoportable Y yo ahí sonriendo Como hueón Y además Cuando mi papá Me contó que hacer No tuve tiempo Para irme a la mierda Tuve que ser responsable Sonreír Para aguantar a mi hermano Y ahora que lo pasaron mal Yo estoy acá Voy a tomarme un trago Ya quería descontrolarme Un rato Pensar en otra hueá Ya lo necesito No, tú no lo necesitas Sí lo necesito Rocío Lo necesito ¿Entiendes? ¿Cómo no me voy a entender? Yo no quiero deslacarme Por la... Ay, entiéndeme No lo vas a intentar nunca Porque ¿sabes qué? Aunque pase lo que pase Y sean como sean Tus viejos están vivos Los viejos no Álvaro ¿Cuánto tomaste? Tú no me podías hablar así Perdón, perdón, perdón Pero estoy chato No puedo más Lucía Yo no estoy acostumbrada a estas cosas Así que agarra tus cosas y te vas Ándate de mi casa, por favor, ¿ya? ¿Qué? Pero... ¿Pero por qué? Pero escucha... Hablemos Ándate, por favor Yo no te puedo ver así Yo no he filtrado nada No sé qué estáis hablando Ni mitad tonta ¿Cómo que no, Maite? Si yo escuché al Álvaro y a la Rocío Hablando hasta Agustión ¿Escuchaste? O sea, vienen acá a pegarme Porque tú escuchaste un rumor No, no es un rumor Ya ¿No? Pero si me acabas de decir Que escuchaste una conversación Entre Álvaro y Rocío Ellos me odian Obvio que pueden inventar Cualquier cosa de mí No, no, no La Rocío jamás inventaría algo así, Maite ¿No? A ver, no me voy Aléjate ¿Tenía alguna prueba, acaso? Dime, po' No tienen nada en mi contra Tú no puedes venir aquí A inculparme de algo que yo no hice Así que tú palabra contá la mía ¿Sí? Sí ¿Con quién estoy metiendo? ¡No sabí! ¡Córtala, córtala ya! ¡Párenla tú! Mírate Simón, vamos ¿Y qué hay a hacer, acaso? Espérate, no ¿Cómo que el terreno del antiguo sueño Está en nombre de Bernardo? ¿Por qué? Bueno, Pachi Porque cuando yo le pedí Que les devolviera el terreno a ustedes Él hizo un chanchullo Y puso todo el terreno a su nombre Sí Bueno, tú no sabías nada Pero Victoria sí lo sabía No quería decirte nada Porque estaba preocupada de Caco No quería meterte más cosas en la cabeza Pero en este momento Bernardo está en este Está en el restaurante Ya, vamos, yo también voy a ir Con un tazador y quiere vender todo ¿Cachai? Vamos a ir para allá Vamos a resolver esto Caco, por favor, quédate No, tú venís saliendo de una quimio El doctor dijo que tenías que descansar Estás frágil Tiendete y yo voy a volver Escúchame, no puedes ir sola No puedes ir sola Sí, es que no voy a ir sola Voy a ir con tu papá Corazón, por favor ¿Ya? Vamos Espérate, yo voy a solucionar todo ¿Ya? ¿Pasó algo? ¿Algo? Otra más de su hijo, Rita ¿Qué hizo Bernardo ahora? Está en el antiguo sueño y lo quiere vender ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Maiti? ¿Y el clon? Rafa Un poquito a Oscar al hostal ¿Qué pasa? Hola Tenemos que hablar seriamente tú y yo Ya ¿Y por qué tanta seriedad? Tu hija Rafaela le rompió la mochila al Mati Ya, bueno, pero Son cosas de niños, Rafa Además Además me parece bastante bien que ¿Ah, sí? Que una niña se defienda de los hombres desde chica Es que no lo hizo para defenderse Lo hizo porque quiso Ella tiene de casero al pobre Mati Me cuenta que lo molesta todo el día Qué fuerte escucharte hablar así No sé, como si la Rafaela fuera una niña cualquiera Acuérdate que ahora tienes tres hijos Y métete eso bien en la cabeza Te guste o no Mira, esto no es una cosa de favoritismo Se trata de afectos Y a mí me encantaría tener afectos con la Rafaela Pero los afectos no No, no, no Se arman de un día para otro En cambio con el Mati El Mati es mi vida Y yo Estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por él Así que no creas que Me voy a quedar de brazos cruzados después de lo que pasó ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a castigar a una hija Con la que no tienes ningún tipo de lazo? No Voy a ir a hablar al colegio Y si no sacan a tu hija Yo saco el mío Rocío, mi amor Perdona que me haya vuelto Yo necesito hablar contigo Necesito que me escuche Ya, yo no soy así Yo no soy así Yo no sé qué me pasó Álvaro, es que no puedo hablar contigo después de lo que pasó Es que yo necesito que me entendáis Rocío, yo no estoy bien Ya, y lo que me pasó No sé Si sé que no estoy bien Si me di cuenta que no estoy muy bien Lo sé Pero mira Yo sé que no haberte gritado así Te prometo que no volverá a pasar ¿Ya? Pero perdóname Es que no se trata de perdonar, Álvaro Se trata de la confianza Y yo La madre te tenía razón ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si voy a poder Con tu tema del alcohol, Álvaro Yo prefiero que Que terminemos Y si no te vas por las buenas Te vas por las malas No tiene ningún sentido Este desgaste emocional Que estás teniendo, Nano En este terreno es mío Si yo quiero vender No vendo ¿Y es lo que voy a hacer? Es que no No va a hacer nada tan así Porque nuestro abogado No lo va a permitir ¿Su abogado? ¿Y quién es ese abogado? ¿Salió de acá? ¿Él mismo que lo estaba ayudando Cuando el terreno estaba A nombre de Nicolás? ¿Ese? Perdón que le diga Deja mucho que desear Ay, Marzo Pero no entiendo Esta familia no te ha hecho ningún daño ¿Por qué quieres hacerle mal? Te voy a hacer la cocina Estoy conversando con su jefe Oye, corta ¿Cómo se te ocurre hablarle así? Chist ¿Qué está pasando aquí? A ver ¿Qué onda? Discúlpame, Victoria Tuve que contarle Yo no sé cuáles son tus intenciones Pero te advierto ahora Que con mi familia no, ¿ah? Mañoso intrigador Ay, Bernardo Bernardo, sal de aquí Y no te metas con esta familia Tú cállate Tú no me hagas callar a mí, pendejo Sal de aquí inmediatamente Y te voy a meter juicio Así que prepárate Conozco a los mejores abogados de Santiago Así que no te vas a salir con la tuya, huevo ¿Te vas a poner en contra mía? Por supuesto que sí Ah, entonces hay algo que tienes que saber Así que ¿Me das cinco minutitos nomás? No, ni uno Así que si tienes algo que decir, dilo ahora No, acá no quiero hablar De mucha gente Puede ser en privado La ropa sucia se lava en casa Gracias, Rita Me siento tan inútil acá Debería estar ayudando a la familia de la Pache No, usted tiene que estar tranquilo Deje a don Nicolás Y Bernardo es muy difícil Estoy seguro que lo va a convencer Además, usted no puede pasar rabia Rita ¿Le puedo hacer una pregunta? Lo que quiera, dígame ¿Por qué Bernardo es así? Es que Bernardo ha cambiado Él no era así Lo que pasa es que se fue llenando de De rencur, de resentimiento Ya, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Es que cuando yo me enfermé Le confesé que él era adoptado No, no, no sabía ¿Has adoptado? Sí Yo lo adopté Y no es por justificarlo, ¿no? Pero para él fue muy difícil Fue muy difícil aceptar que yo O sea, que una persona como yo Lo adoptara, ¿me entiendes? Porque él piensa que personas como O familias como la nuestra Son las que entregan en adopción No las que adoptan, ¿me entiendes? Discúlpeme, pero eso es muy injusto Sí, puede ser Pero depende de donde uno lo mire ¿Me entiendes? Porque él Él siente que yo Como que Le quité la posibilidad De que lo adoptara una familia Que tuviera más posibilidades Que yo ¿Me entiendes? Una familia como la suya Yo creo que por eso Él Él siente tanta envidia por usted Él siente envidia por mí Ay, don Caco, por favor ¿Learnardo sería capaz de hacer cualquier cosa Por tener una vida como la suya?